Cada historia, cada historia obviamente es muy particular, porque hay familias que por ahí pasan esta transición de mejor manera, otras con más complicaciones, se sabe ya de entrada que un niño prematuro tiene sus especificaciones, sus características, pero sin embargo y a todo eso que pasó, le sumamos justamente que Clara, a diferencia de Augusto, es una pandemia. Sí, sí, eso también, yo lo transité bastante sola, el hecho de ir a Neonatología a verla, no podía ir con Mariano, con el papá, cosa que con Augusto sí podíamos entrar los dos, yo tenía que entrar sola, uno por vez, lo mismo que entrar al hospital, nosotros tuvimos que mudarnos a Bahía Blanca durante todo ese tiempo, y bueno, con Augusto, que también era una dinámica familiar complicada, porque el nene es chiquito y que se adapte a vivir, y también conocés otras historias, porque lo de Clarita dentro de todo fue bastante bien, pero conocés a otros papás que sufren, que luchan, que cada día ir a Neonatología, ir tres, cuatro veces por día, la extracción de leche para que la bebé se alimente, el hecho de poder, a veces, yo la tuve un mes viéndola a través de un vídeo, porque recién cuando tuvo 900 gramos, ahí en la Neo, que fomentan bastante el contacto con la mamá, y 900 gramos cuando me la dieron por primera vez, y uno ve las fotos, llena de cables, y no moverte de más para no tocar un cable, que sacarle el respirador sin querer, o está con miedo de agarrarla por ser tan chiquita, y bueno, así fue, así hoy está con cinco meses. Nos llamamos y está muy bien, vemos una niña muy rozagante, con mucha salud, y con un hermano, con un hermano que acompaña, que cuida, ¿o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo te llamas? Augusto. ¿Cuántos años tenés, Augusto? Cuatro, sí. Cuatro. Muy bien. ¿La querés mucho, Clarita? ¿La esperabas? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Vos la cuidas siempre? ¿La ayudas a mamá? Sí. ¿Sí? ¿Vas al jardín? Sí. No. No. ¿Pero los ves a tus compañeritos? Sí. Sí. ¿Querés aprovechar y decirles algo a tus amigos del jardín? Ahí, mira, ¿qué les decís? A tu señor, a tus compañeros. Sí. ¿Qué le querés decir? Yo quiero decir... ¿Un besito o le mandaste? Un besito. Muy bien, muy bien. ¿Y a Clarita qué le decís a Clarita? Quiero mucho bebé Catita. Muy bien. ¿Y la vas a cuidar siempre? Sí. ¿A Clarita y a mamá? Sí. Muy bien. Bueno, la verdad que debe ejemplar, conocer un poco también de tu historia y en tu historia también homenajear a muchas familias que pasan por la misma situación, que es una situación difícil. Estamos en un año difícil, complicado en un contexto, pero también valorar el amor de familia y el amor de las personas que lo rodean a uno que hacen que estas situaciones puedan hacerse más llevaderas. Sí, exactamente. Nosotros siempre agradecemos, ¿no? Agradecemos no solamente a la gente del hospital, obviamente, que la han seguido profesionalmente y desde el lado de la medicina, sino a toda la familia y a los amigos que nos han acompañado durante este tiempo con un mensaje, con estar. Era difícil, obviamente, el contacto porque en este contexto y estando en otro lugar, pero siempre nos sentimos sumamente acompañados. Gente que no conocíamos, que conoció nuestra historia a través de familiares, que han hecho cadenas de oración que nos han mandado desde cada uno, desde su creencia, energía, luz, amor, fuerza para poder seguir adelante. Todos esos mensajes nos han llegado. He conocido otras historias de chicos de aquí, prematuros, que han nacido también en pandemia y en otro momento, pero que también han pasado y transitado por lo mismo. Y, bueno, uno se llena de esa energía, de ese amor y sirve mucho para seguir adelante y para poder atravesarlo, ¿no? Bueno. Y gracias a ustedes también, que han estado siempre presentes con nosotros, son amigos, así que, bueno, les agradezco por estar acá y por habernos acompañado en todo este proceso. Bueno, gracias a ustedes por abrirnos las puertas de sus casas y por dejar que la gente los conozca, ¿no? Sí. Un beso. Un beso. Un beso, sí, mirá, a la cámara le tiramos un beso así. Muy bien. Un beso grande, chicos. Gracias.